Música Hola que tal chicos, serias a un nuevo video, pero en el urgente video épico para indicarles serán detalle Y si chicos, noticia de última hora y es de que se acaba de filtrar en los archivos del juego Esto chicos, un nuevo criminal reciclado color rojo Esto agregando obviamente a la data que encontramos pues en esa semana sobre el gran criminal león Pues el día de hoy chicos, día sábado se ha filtrado este nuevo criminal Llama mucho la atención porque no solo aparece el criminal nuevo que es el que aparece ahí como que con tipo cyborg Sino que también aparece pues el criminal rojo como lo conocemos Entonces aquí empiezan las teorías de que esto puede ser ya sea pues el mismo criminal Solo que le cambien el aspecto o que en realidad sea tal cual pues un reciclaje O sea literal van a haber dos criminales rojos y lo más probable es de que si sea un reciclaje Ahora bien, algo que llama muchísimo la atención es de que aparece ese fondo rojo, morado, rosa el color que le veas tú Pero chicos lo que llama la atención es de que ese tipo de fondo siempre es cuando ya sea son skins de incubadora principales O cuando son personajes Entonces esto probablemente chicos sea un criminal agregado al retorno de la incubadora de criminales como tal Yo ya les había dicho y les llevo diciendo ya varios años La incubadora de criminales no tuvo demanda, no tuvo copyright, no es de que Garena la canceló y ya no va a volver No, yo siempre les dije confíen en mí porque ese incubador de criminales si va a regresar y así tal cual chicos Como ya les he dicho se ha confirmado que para las fechas de aniversario de Free Fire Que viene siendo para el próximo mes de agosto es cuando veríamos reflejado ya su retorno a nivel global Pues ahí está chicos, que opinan de esta información épica Dos nuevos criminales se unen a la fiesta del quinto aniversario de Free Fire Una verdadera locura pero 100% real Épico like y nos vemos mañana con video infractivo Bye